Seguimos en Oro Noticias para estar bien informado. Y a continuación en nuestra sección de protagonistas, les presentamos la increíble historia de Valeria, una bumanguesa de 32 años que ha logrado construir un verdadero emporio en los Estados Unidos. Valeria llegó a ese país sin hablar inglés y con el sueño de crear algo propio. Con Melanie Moreno, esta historia increíble de una emprendedora que da ejemplo. Hoy en Oro Noticias conoceremos a Valeria González, una joven empresaria que ha logrado construir lo que muchos sueñan, cuya historia está marcada por la perseverancia, la valentía y por supuesto su disciplina. Hoy Valeria cuenta con cinco empresas que en un entonces serán una visión, pero hoy en día son un éxito empresarial. Bueno, cuéntanos, ¿cómo llegaste a Estados Unidos? ¿Qué te trajo este país? ¿Cómo te sientes viviendo aquí? Bueno, llegué en el 2015, llegué como niñera en el programa de Outpair y fui Outpair por dos años y eso fue lo que me abrió las puertas para llegar a este país pues con visa, ¿no? Pero llegué siendo niñera. ¿Cuál fue tu motivación para venirte desde Colombia hasta acá hasta Estados Unidos? Primeramente, aprender el idioma, porque yo estudié en la Pontificia y allá nos decían que ya la gente, cuando uno iba a pedir trabajo o iba a conseguir trabajo, era la gente obviaba que tú hablabas el inglés. Yo decía, yo no hablo, solamente hablo español, me tengo que aprender inglés. Y así fue como llegué a este país, solo a perfeccionar el idioma. Ok. Y bueno, aquí sabemos que tienes cinco empresas, hoy tienes un imperio empresarial grandísimo que hoy en día disfrutas. Cuéntanos, ¿cómo empezó a surgir eso? ¿Cómo surgió? ¿De qué idea? ¿Qué pasó para que surgieran tus empresas? Empezamos, empecé yo en el 2017. O sea, cuando estaba viniendo en Naples, Florida, yo estaba de niñera y cuando hacía mi part-time, hacía como trabajos de medio tiempo con otras familias, conocí una familia que se dedicaba a vender este tipo de vasos en Florida. Y empezó a crecer, de verdad, él hizo un imperio enorme. Entonces, yo le dije a él que yo quería comprarlos y yo quería importarlos a Colombia. Pues yo creo que pronto él en ese momento no creyó que siendo yo una niñera podría hacer que creciera el negocio. Entonces, decidí crear B-TEM. El nombre traduce B por 2 y TEM por temperaturas. Entonces, todos nuestros productos conservan el frío y el calor y están hechos para ese cambio de temperaturas. Entonces, ahí yo creí el nombre, empecé a importar los productos y empecé a hacerlo crecer en Colombia. Todo empezó en Colombia. Y ya después nos fuimos expandiendo a diferentes países. Y después de ese no que te dio la familia, la que estabas ayudando acá como au pair, ¿qué fue lo que te motivó a ti a decir, no, bueno, si me dieron un no, yo voy a crear mis propios termos? Creer en mí. Yo decía, esto va a ser un éxito porque la gente necesita empezar a concientizarse de reciclar. O sea, todos estos desastres naturales que suceden es porque todavía no somos conscientes de la cantidad de desperdicios que nosotros mismos generamos diariamente. Entonces, yo dije, ahí es el nicho del mercado, voy a empezar por ahí. En Colombia todavía no teníamos en ese momento esa mentalidad de querer ahorrar o de querer reciclar, ¿no? Todo es lo más fácil, la botella de agua, ¿sí? O voy en el trabajo y utilizo un vasito plástico. Y poco a poco, pues imagínate cuánto desperdiciamos al año, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo dije, yo voy a ser capaz y lo voy a llevar a Colombia, pero fue muy duro porque cuando lo llevé a Colombia nadie me compró. Entonces, yo decía, ¿y ahora yo cómo voy a hacer para que la gente crea que se necesita, ¿sí? Porque todo producto empieza con una necesidad. Y yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Me fui para Europa. Mi sueño era ser backpacker. Me fui por tres meses. Y cuando volví, me vine para Estados Unidos otra vez a seguir siendo niñera. Y dije, acá es donde, desde acá voy a empezarlo allá. Y empecé a crear estrategias de marketing para meterme 100% con las compañías. Entonces, empecé a trabajar con compañías que me compraban en volumen. Y ya empezamos a vender al retail. Y ahí fue donde se expandió todo como en el 2018, 2019. Yo ya estaba acá en Estados Unidos. Mi hermana empezó todo en Colombia. Y ya, pues, nosotros producimos y vendemos para compañías grandes. ¿Qué le dirías tú a esos jóvenes que tienen tantos sueños y tantos desafíos por delante? ¿Qué les aconsejarías tú para llegar a alcanzar el éxito que tienes tú hoy en día? Gracias. Bueno, yo creo que lo más importante y lo que ha hecho que yo me haya desarrollado en este ámbito profesional ha sido creer que yo lo puedo hacer. Siendo mujer es más complicado todavía, ¿no? Porque tú tienes que sobreponerte a muchísimas cosas para llegar a donde quieres. Entonces, definitivamente, creer que yo lo puedo hacer, tener esa personalidad de yo voy a llegar y no sé cómo, pero lo vamos a lograr y lo voy a lograr y voy a hacer que mi familia se sienta orgullosa de mí, voy a hacer que la gente quiera inspirarse y que todas las niñas que están detrás de mí puedan decir, yo quiero ser como ella. O si ella pudo, yo también lo puedo hacer, ¿sí? Con muy pocas oportunidades. Porque quién iba a pensar que yo siendo niñera o viniendo con un programa, iba a lograr llegar a desarrollarme en estos ámbitos donde he llegado o cómo lo he hecho. De hoy a cinco años, ¿cómo te ves tú? Es una muy buena pregunta. Todo cambia. Es muy variable. Hoy, y especialmente en los negocios. Hoy estamos acá, mañana tenemos más. Todo varía. Hay muchas cosas que no tenemos el control. Pero definitivamente me gustaría formar una familia, eventualmente. Seguir creciendo. Me gustaría definitivamente tener una ONG. Me encantaría tener algo para poder ayudar y darle un poco al mundo de todas las cosas buenas que he logrado conseguir. ¿Y qué mensaje le darías tú a esas personas que eventualmente sienten que tienen un limitante, ya sea el miedo, el dinero, el idioma, y sienten que por eso no pueden salir adelante, no pueden alcanzar sus sueños? Bueno, como te decía antes, lo más importante es creer que lo puedes hacer. Si tú tienes la plena confianza de que tú vas a lograrlo, tú lo vas a lograr, sin dudarlo un segundo. Pero también pienso, y esto yo creo que es una de las cosas más importantes, es la primera, tener un life coach. Tú necesitas alguien que te escuche, tú necesitas alguien que te guíe, tú necesitas la gente correcta a tu alrededor. Y la segunda, y no menos importante, es nosotros somos la media de las cinco personas con las que más hablamos al día o estamos rodeados. Entonces, si tú te rodeas con cinco exitosos, tú vas a ser la sexta. Si te rodeas con cinco personas que sus sueños son completamente diferentes, probablemente vas a ser la sexta de esos sueños diferentes. Entonces, es súper importante ser conscientes de que nosotros somos el resultado de quienes nos rodeamos. Y por última, ¿tienes algún mensaje para los televidentes que quieran comunicarse contigo, que quieran tu ayuda para, ya sea lo de marketing, para finca raíz? ¿Qué les podrías decir a ellos? Bueno, sí, definitivamente me encanta ayudar a la gente. Yo creo que así empezó todo, ayudando, queriendo hacer algo diferente por el mundo y queriendo cambiar muchas cosas desde mi perspectiva. Y yo te voy a dejar el website o mi email. Si alguien quiere contactarse conmigo, estamos en Estados Unidos, Colombia, Dominicana y Ecuador. Entonces, definitivamente, ahí estaré para cuando necesiten cualquier asesoría. La historia de Valeria nos motiva a creer en el poder de los sueños y además en la importancia de la disciplina al momento de imponerse una meta. Valeria es el claro ejemplo de que el éxito puede llegar sin importar la edad. Melanie Moreno desde Carolina del Norte para Aeronoticias.